¿Qué rollo gente? Bienvenido a un nuevo video Pues vengo con una sorpresa Van a decir, ¿y ahora qué Jorge? Porque los que no me siguen en Instagram no saben qué rollo Se vendió la Procaliber gente Se vendió la Procaliber, ¿por qué? Ahorita les voy a contar por qué Pero la sorpresa es que aquí tengo una nueva bicicleta En este video les voy a mostrar Esta nueva bicicleta que acabo de comprar Y van a decir, oye Jorge, pero pues tú dijiste Que ya no ibas a comprar otra que la Procaliber Que esto, lo mencioné en otro video Que se viene una colaboración con una marca de cuadros Con la cual iba a armar esa bicicleta Con las piezas de la Procaliber Pero un día se me ocurrió publicarla a la venta Y pues la publiqué y se vendió al instante Luego, pues mire esta bicicleta Que está dentro de esta caja La mire a la venta en la página de Rider Store En Mazatlán Y pues se me hizo mucho mejor que la Procaliber Las piezas que tiene esta bicicleta La verdad son de una gama muchísimo mejor Que las que traieron la Procaliber Y con estas piezas voy a armar aquel cuadro Pero claro que tuve que poner pues algo más de dinero Porque pues si hubiera sido más barata que la Procaliber Me hubiera ido mucho mejor Pero pues no, tuve que poner más dinero gente Y pues en este video yo les voy a mostrar esta bicicleta Solo la voy a armar Y pues la van a ver ahí más o menos Les voy a contar para qué la compré y todo eso Y pues gente, si quieren ver un review acá más detallado Lo va a subir mi compa Javier de Iron Motobike Ahí en la descripción les voy a dejar el canal Y pues igual aquí les va a estar apareciendo el video Y pues mi compa Javier está detrás de la cámara Muchas gracias aquí a mi compa Que pues me hizo el paro de grabarme Para que este video pues salga con buena calidad Y pues la neta gente Váyanse a suscribir a su canal Aparte mi compa le echa muchas ganas Se la rifa con los videos La edición y todo La verdad Vayan a ver su video No se van a arrepentir Y pues sin nada más que decir Vamos a empezar a sacar la bicicleta Que pues yo también ya la quiero ver armada Bueno gente Pues ahora sí vamos a empezar a sacar la bicicleta Que la verdad Vamos a batallar demasiado Para quitarle este empapelado Pero pues no hay problema Y pues Este es el asiento gente Es un selle Italia Creo que son los rieles de carbono Ahorita vamos a ver bien Qué onda con eso Y acá está el rin delantero Aquí está el rin delantero gente Igual es un rin de carbono Y la bicicleta Aquí tenemos la bicicleta completa Bueno gente Aquí está la bicicleta Pues no sé si se alcanza a ver Porque está empapelada Pero el cuadro Es un cuadro felt De color rojo Vamos a quitarle todo esto Para que la puedan ver bien Porque pues la verdad Así no se distingue bien Y pues yo también ya la quiero ver Tenemos la bicicleta bueno gente pues ya terminamos de desempapear la bici bueno más bien de desemplayar la que hice mi compa javier que le recordó a los seguichurros porque se emplean estos datos y pues la verdad la bicicleta está muy bonita pero la vamos a desarmar esta bicicleta porque la vamos a desarmar como lo dije ahorita con todas estas piezas vamos a armar el cuadro que se viene próximamente y gente pues este cuadro va a estar a la venta es un cuadro talla s a lo mejor van a decir jorge porque compraste un cuadro talla s si tú eres m pues como les digo el cuadro ya no yo no lo quiero yo lo único que quiero pues son las piezas y pues este cuadro gente va a estar a la venta si alguien le interesa es un cuadro fel doctrine de fibra de carbono talla s así que pues a la venta el cuadrito gente y vamos a seguir pues armando la bicicleta la verdad no sé si la pueda usar yo porque le tendré que subir el asiento demasiado yo no sé pero lo más lo más seguro que si la usé un día o dos no sé a ver qué onda la verdad gente la bicicleta a como la estoy viendo está muy bien equipada trae muy buenas piezas nomás le hizo falta algo que le hace falta van a decir que le hace falta el cargador gente ni que fuera celular van a decir pero pues el cargador porque trae transmisión a xs o sea inalámbrica y pues no incluye el cargador gente que voy a hacer pues voy a tener que comprar el cargador la verdad no sé cuánto cueste espero no cuesta muy caro porque como les dije tuve que poner más dinero para poder comprar esta bicicleta y pues me quedé casi sin nada y pues ahí está gente así se ve la bicicleta armada le voy a poner los pedales gran brothers que pues son los que uso yo este es el pedal derecho otra cosa que me gustó de la bicicleta gente me imagino que ya lo escucharon ese sonidito va a volver una masa tronador al canal si recuerdan la supercaliber la masa tronada demasiado ahorita le voy a dar vuelta bien lo voy a dejar ahí para que lo escuchen bien porque la verdad truena muy perro truena muy perro las masas la verdad no sé qué marca sean pero pues los rines son de la marca saint cruz de la marca de scott y pues son de carbón gente que quede derecha porque luego uno parece que anda hecho eco y pues no es el manubrio y pues ahí está gente la verdad pues creo que sería todo lo que le vamos a hacer la bicicleta no vas a armarla está demasiado ligera está más ligera que la procaliber la verdad gente pues no tengo el peso exacto pero al rato la vamos a pesar en baikino ahorita voy a pesar la y aquí le voy a poner el peso de la bicicleta pues para que vean ahí que sepan ahí más o menos cuánto peso y pues gente pues el único problema con la bicicleta es eso que pues le falta el cargador ni modo va a tener que buscar el cargador a ver cuánto cuesta y eso porque la verdad no sé cuánto le dure la pila a la transmisión y como lo dije gente está en venta la bicicleta algo así detalla bueno algo así no muy detallado ya que eso lo hace mi compa javier pues es un cuadro fail de carbono igual trae manubrio de carbono asiento de carbono rines de carbono por la transmisión inalámbrica la gx la axs inalámbrica los frenos shimano xt no más así con decirle eso pues la verdad la bicicleta está mucho mejor equipada que la procaliber demasiado mejor equipada que la procaliber el único problema aquí bueno lo único que no es mejor que la procaliber es el cuadro pues no hay ningún problema el único que no es mejor que la procaliber pero la verdad para lo que yo la quiero pues sólo quiero las piezas porque gente espera en esta bicicleta que se viene próximamente que pues es bueno no no va a decir cuál es va eso lo van a saber próximamente pero por ahí en unas tres semanas más o menos espero que ya lo sepan y pues está la bicicleta gente ahí le vamos a dejar ahí les vamos a dejar pues unas tomillas epicardas calamardas a nivel Jestemoque con Th Set Ok my time and its critico